Siguiente No necesita agua, está más limpio que la boca de un bebé Ya sabes a qué me refiero Lo dice el cartel, siento decírtelo, pero por algo me llaman al viejo capitán que nunca vomita ¿Qué me importa? Oye, maní, tengo más boletos, ¿qué te parece si vamos a dar otra vuelta? Ah, picle, no quiero volver a dar una vuelta en mi vida Creo que perdí el 75% de mi líquido corporal en la última ¿Cómo lo haces? Te he visto succionar el queso de una barra de mozzarella frita y no vomitaste Sí, es una de mis pocas habilidades Bueno, tú ves sin mí, tengo los ojos puestos en otro premio Estas ferias de entretenimiento vienen cada año a engañarnos con sus juegos fraudulentos No van a poder conmigo, es hora de repartir un poco de justicia al estilo maní Justicia al estilo maní Además, sabes que este año quiero ganar uno de esos osos panda Ve tras tus sueños, maní Hola, vaquero, ¿cómo estás? Ah, hola, Maxudor ¿De dónde sacaste ese sombrero? Ah, me lo dieron allá en el baro cardíaco En realidad está hecho de galleta Oye, comparte conmigo un poco de galleta Espera, déjame tranquilo, vaquero salvaje Maxudor, acompáñame a molestar a estos tontos de la feria Como digas, este sombrero pasa por mis tripas como caballo salvaje Tengo que hacer el número dos Hola, tengo un boleto extra ¿Qué tal si esta vez superamos la velocidad de una tortuga, eh? Ah, debí darle tres boletos ¿Eh? ¿Qué pasa? Eso es un... ¿Qué les pasa? ¿Ya llegó la hora del principiante? A ver, aquí las pelotas son muy pequeñas para la pecera Los pies están pegados Sabotaje en resorte catapulta Dardos hacia atrás Datos listos Los voy a derrotar Muy bien, amigo Espero que no estés muy encariñado con esos premios ¿Qué cosa? Bueno, creo que vas a tener que darme otro premio Es imposible, mocoso insolente Me has dejado sin nada Tranquilo, Dan Grasoso Debemos acatar las reglas de la feria Esa sabandija ganó el juego Así que pórtate bien y dale su ilícito botín Sí, señora Lo siento Ya oíste a esa misteriosa figura Ahora debes darme mi botín ¡Qué emoción, mi panda! Cabalgo con el panda Y yo soy el que manda Cabalgo con el panda Y yo soy el que manda ¡Mucho cuidado! Las reglas de la feria tienen un uso doble Es un dólar ¿Dónde hay un verdadero baño? No puedo defecar en uno de estos baños de mala muerte Disculpe, señor Señorita, pasa por favor Ah, viejo Mira toda la basura que gané Una peluca Lentes de lectura Unos frenos para dientes Ah, saben a victoria Sí, esta noche fue asombrosa Me divertí tanto que ni me di cuenta de que perdí mis zapatos No pongas tus pies en mi panda Mi panda es una dama No te preocupes por tus zapatos Volveremos y ganaremos más premios Sí, de todas maneras No tenía ganas de ir al funeral de mi tío Boom, 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 boom Gracias por ver el video.